Hola a todos, como ha gustado el mejor episodio de otro vídeo, voy a poner la siguiente parte de cosas de Huffman Hotel, empezamos Número 106, Serpentius es muy emocional Número 107, Hask era el antiguo soberano Número 108, la torre de Osbeis también es su casa y es donde trabaja Angel Número 109, Vox, está confirmado que es su nombre de negocios Número 110, Rasilidas él se puede ver su forma demoníaca en el episodio final de la primera temporada Número 111, cuando Serpentius le quita un trozo de traje a Alastor, el mismo Alastor hace un ruido como el de Alce Número 112, Nifty murió solamente con 22 años 113, Baggy es de El Salvador 114, a Charly le gusta la pizza con piña Número 115, la poción de amor es de Velvet y no de Valentino como mucha gente piensa 116, en muchos doblajes Adán cuando rompe el bastón de radio de Alastor se le escucha con voz normal Pero en otros doblajes se escucha aún con el eco de la radio 117, en el episodio final de la primera temporada, Charly le dice a Nifty que si ve a un ángel que le apuñale Pero lo raro es que directamente va hacia Angel Dash solamente porque se ve Angel y no hacia Baggy Ya que ella sí que es un verdadero ángel 118, Adán es ambidiestro 119, Lucifer aún usa el anillo de matrimonio Y para terminar por ahora de número 120 Mimsy si le puede dar un abrazo a Alastor y no lo rechaza Porque aparte que lo conoce aún son buenos amigos Bueno hasta aquí el vídeo y recordad suscribiros solo cuesta un poco más